Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy el actual administrador del Mercado Municipal de la Vida de Chantla del Departamento de Huehuetenango. En esta oportunidad quiero comentarles que es de suma importancia la limpieza y desinfección en los mercados. Por tal razón aquí en el mercado se realiza la limpieza general todos los días. Todos los desechos son depositados en el depósito general del mercado y cada dos días se saca toda la basura en el camión, la cual es llevada al lugar destinado para poder tirar todos los desechos. Actualmente no se hace una clasificación todo se hace conjuntamente y como les digo es un día sí, un día no, que se saca la basura de aquí del mercado y se lleva a su estado final a los desechos. Es importante que cada uno tomemos conciencia de que debemos de mantener limpios nuestros lugares y evitar que existan focos de contaminación. Por tal razón en el mercado se hace lo posible por no mantener desechos en el depósito para evitar plagas, moscas y cualquier enfermedad. También quiero comentarles que al sacar todos los desechos se realiza una desinfección en el depósito para mantenerlos limpios. Así que es de parte de la administración recomendarles que todos tengamos el cuidado, que mantengamos nuestra limpieza y de ser posible que hagamos nuestra clasificación en la basura, que sea orgánico e inorgánico, para que sea más fácil para los encargados de esta dependencia sacar los desechos y poderlos depositar a donde corresponde.